Esa es una cosa que está rato. Vean ustedes. El momento más chilo de dos animales. Vean ustedes. Como perros y gatos, la choco y la güera. La güera le quiere mover la yugular. Le quiere sacar los ojos. La choco ahí. Y no hay que hacer nada. Vean ustedes. Lo ayudan ustedes.